Los combates en Kharkiv se acercan un poco más a casa el lunes. Este es un video de uno de los cinco barrios residenciales de la segunda ciudad más grande de Ucrania. Aquí se puede ver a dos personas corriendo y luego arrastrándose mientras cae una lluvia de cohetes. Un cruce de la ciudad hacia el este, más videos muestran una escena caótica después de que un misil a un humeante cae y queda alojado en la calle. Más al norte, los edificios son atacados por cohetes que explotan sobre el complejo de apartamentos. Desde ese lugar, un hombre dice, el mundo ruso ya está justo en mi puerta de entrada. Dos cuerpos yacen inmóviles en el suelo. El ayuntamiento de Kharkiv dice que el bombardeo del lunes dejó 31 heridos y un muerto. Funcionarios estadounidenses dicen que los rusos han bombardeado objetivos civiles y que los ataques del lunes en Kharkiv tienen todas las características del armamento ruso. Rusia, mientras tanto, insiste a lo largo de la invasión en que evitará atacar las áreas civiles. La gente de Kharkiv probablemente vea las cosas de manera muy diferente. Alex Markard, CNN, Kharkiv.